Santa, Santa Santa, Santa, mi Señor, quiero ser Santa, mi Señor ¿Qué quiero ser cuando grande? Carvís, marino, astronauta, constructor Y haciendo bien esto, si trabajo con amor Puedo ser Santo, mi Señor ¿Qué quieres ser? Santo, 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 mi Señor, quiero ser Santo, mi Señor Desde hoy empezaré a luchar por ser mejor Ayudar a mi mamá sin protestar A estudiar hasta el final Trataré de no pelear con Juan ¿Qué quiero ser cuando grande? Santo Para enfermer o actuar en televisión? Santo Y haciendo bien eso, si trabajo con amor Puedo ser Santa, Santa, mi Señor ¿Qué quieres? Santa, 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 mi Señor, quiero ser Santa, Santa, mi Señor Desde hoy día pensaré un poco más en los demás La sonrisa en la mañana me pondré Ofreceré mi malestar Y de una amiga nunca hablaré mal ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero ser cuando grande? Quiero ser Santa Tal vez marino, astronauta, constructor Santa Y haciendo bien eso, si trabajo con amor Puedo ser Santo, Santo, mi Señor ¿Qué quiero ser cuando grande? Quiero ser Santa Mira o actuar en televisión? Santa Y haciendo bien eso, si trabajo con amor Puedo ser San, Santa, mi Señor ¿Qué quieren ser? Santos, 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 mi Señor Seremos San, Santo, mi Señor Mi Señor